Atascos, estrés, ciudades abarrotadas... ¿Cómo solucionamos todo esto? Audi cree tener la respuesta. Se llama Audi AIMI y es el tercer prototipo de la marca de los cuatro aros para la movilidad del futuro. Y sí, es 100% eléctrico. Tras el Audi Icon y Audi PB18 e-tron, llega el turno de este nuevo concept que con sus 4,30 metros de largo, 1,90 metros de ancho y 1,52 metros de alto, unas dimensiones muy compactas, no tendrá problema para hacerse hueco en las grandes urbes, dentro de la filosofía de los coches compartidos. La parrilla single frame invertida preside su frontal y resalta su naturaleza eléctrica, arraigada en un motor de 172 caballos, situada en el eje trasero y una batería de 65 kWh. Un diseño típico de Audi podemos decir que sí, pero elementos como la firma lumínica o los musculosos rasgos de la carrocería adquieren ahora una nueva funcionalidad. Porque los grupos ópticos delanteros y traseros, cuyo diseño está a cargo del español César Montada, podrán ahora transmitir información a través de diversos patrones de luz, que si es necesario advertirán a los conductores de determinados peligros en la vía. También los pasos de rueda, seña de identidad 4, incorporan pequeños elementos LED de forma triangular, que debido a su posición elevada, permitirán una comunicación en 360 grados, de la que podrán beneficiarse peatones y ciclistas, entre otros usuarios de la vía. Gracias a que tiene un nivel 4 de autonomía, su interior ya no solamente está enfocado a la conducción, sino también a que puedas disfrutar de tu bienestar y de tus actividades preferidas. ¿Un café? Entre sus múltiples tecnologías a bordo, destaca el volante retráctil, que se guardará bajo el salpicadero en modo autónomo, y el hecho de que hayan añadido superficies magnéticas en el salpicadero, para que en caso de que el conductor decida ir comiendo o bebiendo durante el trayecto, los platos y vasos metálicos puedan sujetarse. Por cierto, la gran pantalla OLED en tres dimensiones que recorre todo el parabrisas, desde la que se controlan las distintas funciones del vehículo, como la navegación, puede ser controlada mediante el movimiento de los ojos. Por último, fíjate en detalles como las plantas naturales que adornan el habitáculo, que servirán para purificar el aire en el interior y acercar la naturaleza a los pasajeros, el acceso sencillo gracias a las puertas de apertura suicida y el acogedor ambiente, favorecido por el nuevo y peculiar diseño de las ventanas, que permite atrapar la luz. Toda una apuesta por el confort y el bienestar que podría hacerse realidad muy pronto. El futuro resulta inquietante, desde luego, pero con prototipos como el AMI y su aplicación a la filosofía del car sharing, Premium parece que habrá soluciones para todo y para todos.